¿Qué es el terreno más fácil o el más indicado para que exhiba cierto músculo? No por azar la MUT se mudó a Biden completamente, la oposición venezolana está complaciente y cabrona del régimen venezolano. Bien, pero mira, yo no es que me asuste, pero cada vez abrimos más frente, Humberto, de interrogantes. Yo no creo que vamos a confundir a nadie porque estamos siendo lo más honesto, intelectual que podemos ser, intelectualmente honestos. Quiere decir que, bueno, estamos abordando un tema que por novedoso no deja de tener, no deja, primero de presentarnos lagunas de conocimiento muy importantes. Yo no quiero que aquí quede la imagen de que queremos ya tener resuelto todos estos temas. Hay muchas cosas que están en el aire todavía porque son todos los temas. Ey, acá hay buen cuento en lo siguiente. Es que estamos hablando de Estados Unidos, una potencia sobre la que confluyen todos los asuntos mundiales de la economía, del armamento, de la guerra, de la cultura mundial, Hollywood por medio, los grandes medios, Internet. Es decir, aquí está concentrado todo. Entonces, cuando tú discutes para dónde va esto, estamos hablando en realidad de dónde va el mundo. Eso no es cualquier discusión la que hemos intentado abordar por las orillitas y solo nos queda constatar una enormidad de temas que están en discusión simultáneamente. Es un hecho, como bien señala, que aquí se está produciendo algo de mucho calibre cuando esa esa ruptura que inicia Trump el año 2016 al desplazar a los Clinton y a Obama del poder. Bueno, mira, ahora es que está teniendo el coletazo mayor cuando viene la venganza de aquel lado. Nada más y nada menos que pervirtiendo el sistema electoral, porque yo no creo que estas perversiones que hoy se han visto intentando incluso fraudes electrónicos, etcétera, en decenas de Estados norteamericanos, ello ha sido lo habitual. Aquí se habló siempre de tres casos. El caso de creo que la alcaldía de Chicago, cuando la mafia la orienta a la votación por Kennedy y le da el triunfo a Kennedy frente a Nixon. Por eso, aquí se comentó muchísimo la influencia de esta gente de algún lobby demasiado importante en la propia elección de Bush con los votos de la Florida, que fueron los decisivos, 500 y pico votos. Pero es que esta vez no. Esto parece ser que es generalizada este este tema de poner en entredicho toda la todo el sistema electoral en decenas de estados de Norteamérica. Entonces, por supuesto, es una realidad nueva que me imagino tiene que ver con la confluencia de demasiados lobbies contra Trump. Este hombre despertó porque esa caramba que casualidad. tiene que ver con todos los grandes monopolios televisivos, además de además de cómo se llama, de 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 todo lo que significa la política de Facebook, Twitter, todas las políticas de las grandes corporaciones radiales televisivas a las grandes diarios todavía de de gran influencia. Cómo es que confluyen todos ellos contra Trump? Tiene que haber entonces una una un cambio de etapa en la política norteamericana, donde los factores que fueron dominantes por 10, 15, 20 o 30 años están siendo totalmente desplazados y ellos se han lanzado la yugular de Trump para evitar esos cambios. Y es esa y es detrás de esa gran realidad, como tendremos que profundizar en los próximos meses, donde estuvo el nudo central de todo y posiblemente sea lo que tú señalas. Cuando se cambia de óptica en esto de dejar de ser policía del mundo, como dice Trump, parar nuevas guerras o limitar los poderes del Senado y o mejor dicho, cómo es que se sale de la suerte una presidencia fuerte de Estados Unidos que quiera realmente cambiar la esfera a nivel mundial? Cómo puede ser su su política si tiene estos condicionantes extremos del poder bipartidista, que es el que en última instancia refrenda o condena o impide o condiciona la política de la diplomacia americana? A mí me llama la atención el uno y otro bando, los que quieren acabar con esto, pero también lo que quieren afirmarlo. ¿De dónde sale Pompeo? Pompeo a la cabeza. El Departamento de Estado, independientemente de sus cuidados, está diciendo por adelantado. Esto sigue. Aquí hay una presidencia que será una transición tranquila, que se ratifica en enero para hacer de la presidencia de Trump algo por cuatro años más. ¿Eso lo van a aceptar? ¿Toda esta algarabía armada por todos los factores contrarios a Trump? Mira, aquí se ha hablado hasta de guerra civil. Eso es impensable. En los Estados Unidos, cuando tú constatas o sabes que hay, no sé, dos, trescientos millones de armas, de armas de guerra en manos de la población, yo no creo que eso lleve a, salvo que sea el fin del fin, a saber, pues, un entradevorarse masivo que habría desatado odio mucho más profundo que lo que hemos visto, porque hasta ahora hemos visto una manifestación significativa de Trump en Washington. Hemos visto el desenfreno y la locura sectaria de grupos como Antifa y Black Lives Matter, pero que son limitadas estas últimas, porque sí, tienen capacidad de incendiar muchos centros de ciudades, muchos barrios de ciudades, pero no tienen capacidad para imponer una opción determinada de la política norteamericana, salvo que este sea también un paso decisivo para limitar muchos de esos poderes locales con los que hacen fiesta, los famosos partidarios de toda clase de libertinaje para tumbar estatuas, para imponer, arrodillarse a los que no crean en esta pendejera de que hay un renacimiento al racismo y toda esa vaina que dice el Black Lives Matter, etc. Pero aquí está en juego demasiadas cosas que no pueden concebirse como llevándonos a una guerra civil. ¿Es la única vía? Si esa es la única vía, estamos hablando de un cambio de época a nivel mundial y a nivel de Estados Unidos. Se habría acabado la potencia americana como potencia líder del mundo. Yo no quiero ni pensar hasta dónde pueda llevar esto, porque realmente todo está en juego a partir de esta determinación con la que Trump ha enfocado este tema y me da la impresión de que será reelecto precisamente por esa determinación refrendada por la honestidad que quiere en el sistema electoral y porque ha reunido los factores más decididos a dar esta pelea hasta el final. ¿Es así o me equivoco?